Es una patita que es muy divertida Todo el día se ríe a carcajadas Con su cuacuacuac por aquí y por allá Porque hoy es un día especial ¿A dónde vas Lulú? Corriendo tan deprisa Con tu vestido rojo y tus blancas zapatillas El baile va a empezar y no quiero llegar tarde Y bailar hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta bien prontito Y sigue así hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta bien prontito Y sigue así hasta que salga el sol Hola Lulú Saluda a nuestros amigos Para que bailen contigo Lulú es una patita que es muy divertida Todo el día se ría carcajadas Con su cuacuacuacuac por aquí y por allá Porque hoy es un día especial ¿A dónde vas Lulú? Corriendo tan deprisa Con tu vestido rojo y tus blancas zapatillas El baile va a empezar y no quiero llegar tarde Y bailar hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta bien prontito Y sigue así hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta bien prontito Y sigue así hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta bien prontito Y sigue así hasta que salga el sol Y sigue así hasta que salga el sol Y sigue así hasta que salga el sol